En su gira por Ciudad Mante, el máximo directivo universitario realizó un recorrido por la unidad académica multidisciplinaria en donde constató el trabajo que se realiza en las distintas áreas y laboratorios en las que se promueve la transferencia del conocimiento, el desarrollo de proyectos y el impulso a programas que estimulan la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Después de recorrer aulas, laboratorios, centros de investigación y oficinas administrativas, el rector reconoció el trabajo de quienes integran esta dependencia académica, encabezada por su director César Cruz Trejo. También visitó el módulo de apoyo para salud mental y adicciones, en donde se brinda atención mediante terapias psicológicas en apoyo al mejor desempeño de la comunidad estudiantil. Finalmente, destacó el compromiso de trabajar en equipo y mantener instalaciones de primer mundo que respondan a las necesidades de sus estudiantes como parte de su formación integral dentro de la amplia oferta académica que la institución ofrece en Ciudad Mante y esa región sur de Tamaulipas. Para What Informa, Christopher Mora.